Tengo empatía. Tengo empatía. Él es concienzudo. Él es concienzudo. Tengo ideas innovadoras. Tengo ideas innovadoras. Él está cuidando. Él está cuidando. Eres eficiente. Eres eficiente. Tengo experiencia. Tengo experiencia. Él está entendiendo. Él está entendiendo. Es cautivador. Es cautivador. Ella es ingeniosa. Ella es ingeniosa. Tengo confianza. Tengo confianza. Ella está decidida. Ella está decidida. Tengo optimismo. Tengo optimismo. Tengo habilidades variadas. Tengo habilidades variadas. Ella es hábil. Ella es hábil. Ella es creativa. Ella es creativa. Tengo ingenio. Tengo ingenio. Ella es inteligente. Ella es inteligente. Ella es inteligente. Ella es versátil. Ella es versátil. Tengo experiencia Tengo experiencia Es beneficioso Es beneficioso Tengo reflejo Tengo reflejo Está disponible Está disponible Eres dinámico Eres dinámico Ella es autónoma Ella es autónoma Tengo flexibilidad Tengo flexibilidad Él es innovador Él es innovador Él es innovador Tú eres responsable Tú eres responsable Él es responsable Ella es precisa Ella es precisa Tengo discreción Tengo discreción Él es enérgico Él es enérgico Él es enérgico Eres de mente abierta Eres de mente abierta Ella es cuidadosa Ella es cuidadosa Ella es cuidadosa Tengo diplomacia Tengo diplomacia Tengo diplomacia Tengo ingenio Tengo ingenio Tengo ingenio Tengo ingenio Él es desinteresado Él es desinteresado Él es desinteresado Tengo intuición Tengo intuición Es adaptable Es adaptable Es adaptable Ella es empática Ella es empática Tengo creatividad Tengo creatividad Tengo creatividad Tengo creatividad Él es confidente Él es confidente Tengo generosidad Tengo generosidad Tengo generosidad Tengo jets Tengo Tengo Afortunado razon Música ¿Tengo бесondes? Tengo I'm confiable. Él es confiable. Tengo claridad. Tengo claridad. Es creativo. Es creativo. Él es perspicaz. Él es perspicaz. Estás disponible. Estás disponible.